Martín Pérez Nímacachí y Julio César González Taquina, los mayas del reino quetzal. Y las imágenes plasmadas por Activa Radio, dejando huella, llevando esa imagen hacia los guatemaltecos que ven específicamente este bello sentir guatemalteco. Se viene la Tercer Parija. Ellos son Juan Eduardo Júmez Pérez y Luisa Guadalupe Júmez Pérez, el príncipe del reino místico. ¡Fuertes aplausos! Se viene a sí mismo también. Va a ser parte más importante de este convite 30 de septiembre. Se viene la Cuarta Parija. Ellos son Gladys Bosel Miranda y Bertina Mariselsi Caján. Mitología del Reino Dragón. Un trabajo de logística del propietario 2024, el cariño y la bienaventuranza. Se viene la Quinta Parija. Ellos son... Carlos Orlando Més y Johnny Miranda, los príncipes mayas. ¡Qué bonito el traje patrocinado por Anselmo Cicaján, de la pareja número 5! ¡Qué bonito el traje patrocinado por Anselmo Cicaján! ¡Qué bonito el traje patrocinado por Anselmo Cicaján! Caballo Petita transfers ihrimatro naquancis. Hermoso ver el regocijo de esta gente súper especial. Se vienen, en este bello momento, en este escenario Se vienen, Gael Zicaján y Wilber Zicaján Los defensores del reino jaguar Y lo vamos recibiendo A la séptima pareja, damas y caballeros Vamos a recibir con fuertes aplausos A la pareja número 7 Ellos son, Jack Monterra, Zicaján y Zambí De Cargo H el Amigo Y José Francisco Antonio Sánchez Calel Muchas gracias a la séptima pareja En el disfraz de tomadores del dragón Vamos a darle la bienvenida a la séptima pareja Y la octava pareja Y dónde está la octava pareja Muchas gracias Muchas gracias La cava pareja levante de la mano Acérquense mis amigos conviteros En el disfraz de princesa del pavo real Ellos son, Verónica Zambí Y Juan Elizabeth Sánchez García El traje es patrocinado por Mototaxi 17 de Cheyo Muchas gracias Vamos a recibir a la última pareja Y la última pareja, ¿dónde está? Levánteme la mano de la última pareja Levánteme la mano de la última parejita Muchas gracias mis amigos conviteros Que la fe y devoción ante el príncipe de la milicia celestial Ante el patrón José Miguel Arcante Que bendiga esa hermosa comunidad de Pacamán Santa Catarina Palopo Vamos a darle la bienvenida a la última pareja Que se vienen acercando a paso muy lento Ellos son Arturo Sánchez García Y Odin Sánchez Pérez En el disfraz de cazadores del oso amazónico Háganos aplausos por favor damas y caballeros Para la pareja número 9 Muchas gracias Amigos conviteros A pesar de la inclemencia del tiempo Aquí están Con fe y devoción Cortando Trajes que reconocen la historia de nuestro país Desde la mitología Sobre todo desde la fe y devoción Mis amigos conviteros Muchas gracias por habernos acompañado Damas y caballeros Público presente Que nos honran con su presencia Debole fuerte a los aplausos Donde están los aplausos Vengan los aplausos Muchas gracias Y que viva el convite Que viva la comunidad De Pacamá Que gusto poder saludar A todos los que nos acompañan En esa hermosa comunidad de Pacam Que hoy nos recibe muy gustosamente El agradecimiento especial El agradecimiento especial A todos mis amigos de la Junta Directiva Gracias a todos los amigos de la Junta Directiva Gracias a todos los amigos de la Junta Directiva Gracias a todos los amigos de la Junta Directiva Muchas gracias Gracias a todos los amigos de la Junta Directiva Gracias a todos los amigos de la Junta Directiva Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación a esa tierra bendita por Dios A un costado de que el jardín por excelencia El lago de Azulán Hoy estamos compartiendo con ustedes El homenaje Al patrón Osamiré y Alcácer Damas y caballeros Muchas gracias a ustedes Por acompañarnos en este día importante Que nuestro operador nos ha regalado A través de Activa Radio A través de nuestras distintas plataformas Muchas gracias Y la mitología maya Encontramos diferentes nombres Que le dan la virtualidad A ese sentir compitero Los cazadores del oso amazónico Los cazadores del oso amazónico Las princesas del favoreal Los tomadores Los defensores del reino jaguar Los príncipes mayas La mitología del reino dragón Los príncipes del reino místico Los mayas del reino quetzal Los apaches de la tribu americana Nueve pareja Ese sentir compitero entre lágrimas Entre lluvia En un año más El agradecimiento El agradecimiento Al patrón del pueblo Al patrón del pueblo Al jefe del ejército De nuestro creador del universo Hoy Frente a este atrio Así se finaliza Este convite 30 de septiembre Del hermosísimo Pacamán Una ventana para el lago Tiantitlán Espejo donde se refleja La villa cuatimán Y que nunca mueran Las diferentes tradiciones Que permanezca El sentir La armonía Y la paz para el pueblo cuatemalteco Y honor Al comité de fiesta 2024 Bendiciones Muchas gracias Gracias, gracias Damas y caballeros Vengan los aplausos Para el convite Por favor ¿Dónde están los aplausos? Muchas gracias Amigos de la comunidad de Pacamán Qué gusto poderlos saludar Y acompañar El agradecimiento especial A todos los que nos están acompañando A través de Activa Radio A doña Gladys Dozenly Y Alex Corochón Gracias por invitarnos A compartir con este maravilloso convite Este año 12.024 Vamos a dejar sin más preámbulo Nos vamos a dejar en compañía A cargo de esta maravillosa agrupación Ellos son Los Toques Bienvenidos Vamos a complacer entonces Algo de quebradita ahí Para nuestros amigos Según nos han informado Sí, ahí estamos entonces A brincar y a saltar entonces Con las canciones ahí Nuestros amigos en la pista de baile Vamos a complacer entonces Con esto de lo más reciente De Los Toques Para todos ustedes A disfrutar y a gozar Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Y como la mueve ese Juan Esa nena linda así para bailar No hay una jenadita con el negro Juan Esa nena linda me tiene brujado Al moverte un cuerpo me traje acarantado Mira, mira, mira como baila esa nena Ay, mira, 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 mira como baila la morena No hay una jenadita con el negro Juan Lo que trae baila la nena Creo que trae quiere bailar Suele buscar ritmo con banda Sigue con los pies al compás Otra vez la nena así para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda así para bailar Tiene llena de envidia a todas las demás Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Suele buscar ritmo con banda Y como la mueve ese Juan Esa nena linda así para bailar No hay una jenadita con el negro Juan Esa nena linda me tiene brujado Al moverte un cuerpo me traje acarantado Mira, mira, mira como baila esa nena Ay, mira, mira, mira como baila la morena Yo pasé a Amazonas por las calles Sacando con trozados con lumentos La típica extranjera con un aire extraño Que recorre encerra toda la ciudad De pronto a la vuelta de una esquina Me llama suavemente un muchachito Con cara de inocente y aire con maldito Me sube como guía para la ciudad Pedro, 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 Pedro Tiene con el corazón hasta fe Pedro, 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 Pedro Te lo demostraré Pedro, 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 Pedro El mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro Me noto, Pedro, Pedro Me noto por manito el muchachito Me noto las cosas, aprendí con él Me conozco de memoria a las estrellas En esto todo vino Santa Fe Pedro, 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 Pedro El mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro Que lo demostraré Pedro, 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 Pedro El mejor de toda Santa Fe Te quiero Pedro, 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 Pedro Pedro, Pedro, Pedro Para todos los soteros felices Con cariño, compadre Tiene uno ahí Como yo Regé 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 Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste la coradora Ok Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción Y no te clave, no te clave, no te clave Y yo no quiero compromiso, yo soy una vez de paso y me la paso Me la paso, me la paso, me la paso Y disfrutando de la vida, bienvenida Eso lo amo, salgo, no espere más de mí porque yo no doy más Y que levante la mano el tundero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa a la hora que quiere Al que no lo regañan, al que no le revisan el celular El que toma whisky, el que fuma un poquito Que levante la mano, oye El soltero feliz Y así lo van a los chicos de convite Que la primera es la última pareja Y gozando Rebe 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 Y lamento que hayas pensado que va a llegar Más lejos de esta aventura, perdiste la coradora Ok Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción Ay, no te clave Ay, no te clave Ay, no te clave No te clave Yo no quiero compromiso, yo soy una vez de paso Y me la paso Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Ay, solo vamos a jugar, no espere más de mí porque yo no doy más Y que levante la mano, el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a tu casa A la hora que quiere Al que no lo regañan Al que no le revisan el celular El que toma guisquito El que chuma un poquito Y que levante la mano El soltero feliz Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía derrogar Y me volvía a lastimar Y corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Que su casa me lleve Cuando me dijo que jamás Ella de mí se alejaría María, no te lo querías Ella andaba haciendo las bolas Pero ella sabía que era mío Dijo tu corazón Tu corazón Tu corazón Y que algún día Sobre la alegría Báilalo María, báilalo María Me pasaba rogándole a María Que formara parte de mi vida Pero ella se hacía derrogar Derrogar, derrogar Y me volvía a lastimar A lastimar, a lastimar Y corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Que su casa me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás Que jamás Que jamás Ella de mí se alejaría María, no te lo querías Que te andabas haciendo la bola Pero ya sabía que era mío Dijo tu corazón Corazón, corazón Y que algún día Sube la alegría Seguimos con la música Por supuesto Para complacer a los amigos Ahí en la pista de baile Los chicos de Convite Gozando y disfrutando De esta noche súper especial Por supuesto Con la música de los toques A bailar y gozar muchachos Suena así Y va de nuevo Me voy, me voy, me voy Ya regresaré Pero es que con el tiempo De ti me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco mía es Si no encuentro la culpa En tu ojos de ti Te burlaste de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Gozabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Va cayendo la noche Manejando en frío Manejando en frío Y en mi mente recuerdo A un gran baile llegué Una banda tocaba A una chica conocí Varias horas bailando Varias horas bailamos Y su cuerpo sentí Había miles de gente Nos salimos de ahí Y en mi coche juramos Nos separamos jamás A lo lejos miramos Un anuncio de hotel Fui directo hasta el parking Y escuchamos decir Bienvenidos a Hotel California Que agradable lugar Brindamos un champán Y bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar No lo puedo olvidar Y bienvenidos al lugar Bienvenidos a Hotel California Que agradable lugar Que agradable lugar Brindamos un champán Y bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar No lo puedo olvidar Y bienvenidos al lugar Vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto fue venir Muy cerquita de mí Yo vi a una culebra Mirándose a mí Y ahorita Ay, la culebra Y ahorita Ay, la culebra La gente salió Y yo me estoy tirándome enojado Todito a tu estado Comenzaron a gritar Un viejo sé Un viejo sé Ven, ven, pa' acá Cuidado por la culebra De guardero Padilla Padilla No puedo yo bailar De guardero Yo no voy a poder gozar Que chapaya Ven, ven, pa' acá Cuidado por la culebra De guardero Padilla No puedo yo bailar De guardero De guardero De guardero Yo no tengo que matar Que chapaya Ven, 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 pa' acá Cuidado por la culebra Que guardero Vamos a la culebra Y vamos a la culebra Ven, 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 ven Muy cerquita de mí Yo vi a una culebra Mirándose a mí Y yo grite Ay, la culebra Y yo grite Ay, la culebra La gente salió Y yo grite Mirándome enojado Todito a tu estado Comenzaron a gritar Un viejo sé Un viejo sé Ven, pa' acá Cuidado por la culebra Te guarde los pies Guay, si no me lo que es No puedo yo bailar Te guarde los pies Yo no va a poder gozar Y chapaya Ven, 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 pa' acá Cuidado por la culebra Te guarde los pies Guay, si no me lo que es Yo lo quiero acurruñar Te guarde los pies Yo lo tengo que matar Y chapaya Ven, 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 pa' acá Cuidado por la culebra Que me lo sé Micaela, Micaela Ay, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Ay, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar Y el corazón se me para Y el corazón se me para Compriegue Riquiriquita 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 Me dios Y sabe quién es uno que parece Eso parece Luzo Esto lo queda Micaela, Micaela, ay que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, ay que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace con un triquito ¡Felicidades! Ahí nos van, indicando a los amigos. Ahorita vamos a ver, por ahí viene la princesa, la reina. Ok, solo vamos a tener intervención todavía acá. Por acá, por favor, no, no, no. Si no, por ahí se nos puede caer. Solo que está un poquito, hay bastante charco por ahí. Así es de que... Ok. Con cuidado, aquí tenemos mucho cuidado. Así es de que muchas felicidades a todos nuestros amigos que por ahí nos están visualizando. Ya viene nuestra, la reina para acá, la representante de la belleza de Pacamán. Así es de que muchas felicidades a todos nuestros amigos. Gracias por estar acá, ahí en Sintonía, a través de Activa Radio. Así es de que, adelante, tenemos Rucotxijal. Saludos, entonces, de Pacamán. Adelante. Buenas noches a cada uno de los presentes, Comité Pro Fiesta y público en general. Mi nombre es Anabella Zicaján, represento como señorita Flor de Pacamán. Agradezco a cada uno de los presentes a compartir con nosotros y les damos cordial la invitación a que vengan con nosotros a festejar. Gracias. Nuestra patrona, San Miguel Arcángel. Invitamos a todos que nos vengan a acompañar a las ocho de la noche, se habrá la pista de baile. Y les agradecemos a cada uno de los presentes por compartir un rato con nosotros y acompañar a los conviteros. Y les agradecemos a cada uno de los presentes. Muchas gracias. Gracias. Venga, los aplausos fuerte, fuerte, entonces, ahí para la princesa Maya que nos está acompañando en esta bellísima noche. Así es de que vamos, entonces, una canción más. Por ahí nos van indicando los amigos. Sí, una canción más. Rock número 5. Bueno, vamos a complacer, entonces, ahí. Rock número 5 para complacer a los amigos. Ok, con todo gusto. Vamos a despedirlos, entonces, con este rock número 5. A nuestros amigos, muchas felicidades. Ahí en la pista de baile. Bienvenidos a disfrutar y a gozar. A los que hasta ahorita están llegando, sean bienvenidos. Rock número 5 para complacer a los amigos. Ahí en la pista de baile. En situaciones como esta, de nada sirve una punta. Y el mucho pensar, que antes de actuar, un día un loco miró por la ventana. ¡Veo como la lluvia caída de liviana! ¡Ah, liviana! Que pensó que mañana le irá mejor y así esperó de nuevo el sol. Como sabes que eres de la ventana. Y no, 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 no. Tiro pruebas, ni tierra ni agua. Ni peces, Ivana, ni tierra ni agua. La cama revuelta estaba Después de una hora de acción Y luego en la sala de todo momento Que nos cuentan Historia de amor Como sabe que el centro de Iguana Pido pruebas Ni tierra ni agua Ni tierra ni agua Ni tierra ni agua La cama revuelta estaba Después de una hora de acción Y luego en la sala de todo momento Que nos cuentan Historia de amor Como saber si el centro de Iguana Si no pruebas Ni tierra ni agua Ni tierra ni agua Ni tierra ni agua Y luego en la sala de todo momento Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Por ahí seguimos complaciendo a todas las parejas Seguimos, seguimos señores Por ahí complaciendo con este ritmo especial Ahí disfrutando y despidiendo A todas las parejas del convite en el centro de la pista A través de Activa Radio Totalmente en Vivo Seguimos con esto, vienes, suena No me importa lo que sienta la gente de aquí Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque tú soy este tipo de música Que es la que me gusta oír Que significa todo lo que ven en mí Me estás ir metiendo concierto Con quien hablo, con quien salgo, con quien hablo Que te importa si es mi vida Si yo no le hago daño a nadie Querer es un cara de fin de cómo vivir Me vale lo que piensen hablen de mí En mi vida yo soy ya Si me vale lo que piensen hablen de mí En mi vida yo soy ya Porque me vale, 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 vale Si no me entiendes o comprendes Pues ya ni modo Porque me vale, vale, vale Tú puedes criticar algo Sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas Te tengo una solucción En vez de estar fregando y molestándome así Dedícate a encontrar quien está mal Porque me vale lo que piensen hablen de mí En mi vida yo soy ya Me vale lo que piensen hablen de mí En mi vida yo soy ya En mi vida yo soy ya Gracias por ver el video Bien, vecinos del caserío Pacamán Muy buenas noches a cada uno de ustedes Sí Bien, vecinos del caserío Pacamán Que tengan unas buenas noches a cada uno de ustedes A los visitantes de otros lugares Pues bienvenido a nuestra fiesta patronal A honor a San Miguel Arcángel Pues les agradecemos a cada uno de ustedes Por acompañarnos A nuestra presentación de convite De San Miguel Arcángel Desde ya le damos el cordial invitación A cada uno de ustedes Para que asisten en el baile social A partir de las ocho de la noche Y antes del baile social Pues va a haber un tema de Torito Que está donado a Por don Miguel Un fuerte aplauso Si se encuentra don Miguel Por ahí Un fuerte aplauso Para él por favor Que él Con un gran corazón Con un gran voluntad Que Patrocinó Ese Torito A nuestro patrono San Miguel Arcángel Y muchísimas gracias Y que tengan Una linda noche A cada uno de ustedes Y muchísimas gracias Han escuchado entonces El mensaje De acá De los diferentes organizadores En breve El baile social El agradecimiento A don Miguel Ese cariño Y ese aprecio De poder Acá Apoyar A este convite 30 de septiembre En honor A San Miguel Arcángel La bendición divina Para cada uno de ustedes Y como guatemaltecos Que siempre reine la paz Y que apoyemos Nuestras hermosas tradiciones Dios Los bendiga Muy bien Muchas gracias A cada uno De los amigos Comiteros y comiteras Que hoy nos estuvieron Acompañando Gracias En nombre de Por supuesto El comité profesa En nombre de Cada uno De los colaboradores Queremos agradecer Por Acompañarnos El día de hoy Por supuesto Por sus grandes esfuerzos Mero Y dedicación Gracias también A la familia Bosel A doña Gladys Bosel Alex Corochón Que nos está acompañando Allá en Estados Unidos Nosotros nos vamos A una breve pausa Ya volvemos A partir del baile social Eso continúa Hasta más tardecito Así que los esperamos Y a más tarde Volveremos Con el gran baile social Y por supuesto La transmisión De activar radio Ya volvemos Nos vamos a una breve pausa Nos iremos A la hora de la cena Con permiso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video